Bueno, si hoy empatamos, me sabe más a victoria que la victoria del 2008 Esa victoria está sobrevaloradísima A ver ¡Vamos pues! ¡Vamos pues! ¡Arranco esta verga! ¡Empezar, empezar! ¡A la mierda! ¡Ah! Y el primero, la puta madre ¡Vamos pues! ¡Vamos Osorio! ¡Vamos Osorio! ¡No! ¡Mierda! Le pegó Neymar desde la frontal Pero le fue al medio, fue al medio No tenía peligro, fue al medio Veo a Brasil cómodo Los veo llegando cómodo No me está gustando eso Neymar está necio ¡Ah! Pero en Arabia Yo lo dije, Alexander González no va a dejar pasar a Vinicius Van 7 minutos 7 sólidos minutos de partido Y Vinicius no puede con Alexander González Yo ahí lo dejo ¡Ya! ¡No pasa nada! ¡Se fue! ¡Ah! Pero andan juguetones estos vergos ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! Van dos coñazos de rincón a Neymar ¡Ya! ¡Uf! ¡No, no! Quedó solo, gol Gol, gol ¡Vamos pues! ¡Vamos pues! ¡Vamos Wilker Ángel! ¡Nos salvamos! Quedó solo, literal ¡Bien rincón! ¡Bien rincón limpia! ¡Amarilla! ¡Amarilla para rincón! Gracias hermano, se escucha bien Gracias Edu Gracias Edu ¡Uy! ¡Cuidado! Cuidado rincón Que ya ha hecho goles así en Brasil ¡Du Brasil! ¡Santo du Brasil! ¡Jefus un suceo! ¡Uy! ¡No, no, no! Pero qué manera de cagar una contra, compa No vas a hacer ese gol ahí O sea, está bien Machis Que uno intente Pero bueno, ya vamos por el 47 Intenten tocar ahí arriba Es primera vez en el partido Que una contra de Venezuela Tiene superioridad numérica Y la vas a cagar Pateando eso ahí No se puede A Ángel y Machis les pesa mucho la selección Hay que meter al Camarón Otero Y acá seré Pero por qué el Camarón Otero No es el escorpión Primer tiempo 0-0 Vinicius no le ha ganado un solo duelo hoy A Alexandre González Ni uno Ni uno Ojo, ni uno Neymar Les digo Me está dando rabia Porque Neymar Se quiere lucir hoy ¿Por qué contra Perú no? Ah no Contra Venezuela Está haciendo bicicleticas Está haciendo ahí Está pisándola Hasta que llegó el rincón Codazo Llegó el rincón Otro codazo ¿Me entendéis? Super Vinicius no puede con Alexandre González Factura No, Rafael Puedes decirle a la selección de Venezuela Que lesione a Neymar Ah, verga Ya llamo al Bocha, brother Ya va Ah, empezó el partido Empezó el partido Ponemos el overlay ¿Para ti quién fue el mejor jugador de Venezuela en el primer tiempo? En el primer tiempo es difícil Porque tampoco hubo uno que se destacó Pero si yo te tengo que decir uno Quizás Jordan Osorio Y Samuel Sosa Jordan Osorio en defensa Y Samuel Sosa arriba Porque sacó oro De las contras esas que tenía con Siete brasileros Y dos venezolanos arriba Sacaba oro Sacaba faltas O sea Samuel Sosa me parece Y Osorio Estuvo sólido también Nah, huevo Nah, lo que acaba de sacar Romo Loco Les estoy diciendo que a Neymar No se le puede dejar espacio Loco Marquen a quien sea O sea Dejen de marcar a quien sea Pero no a Neymar Lo han dejado patear todo el partido Todo el partido No se puede así No puede... No, 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 no Gol de Brasil Gol de Brasil Gol de Brasil al minuto 50 Vamos a ver cómo nos reponemos Ya yo me bajo nieve, loco Bueno, no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lo que pasa es que Brasil Abre la lata Y no es como Paraguay O como equipos como Colombia O lo que sea Que ya como que se repliega más Brasil ahora quiere otro Y quiere otro Y quiere otro Y esa es la verga Pero ahora hay mucho espacio Mira, ahí está Está solo por derecha Ay, Dios No hizo el otro Neymar No sé cómo Un empate no servía Bueno, pero es que todavía podemos empatar Pues No es que no podemos Aún podemos Van a golear Ponen en el chat Bueno, no, no creo Eso sí no lo creo Vamos Rincón Vamos Sosa Ah, joda Amarilla 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 Richarlison Vamos pues Amarilla Richarlison Juegue, juegue Metan a Soteldo Sosa se ha tirado un partidazo Hoy pero de locura Es lo que digo No te puede hacer un gol Vinicius Comiéndose a 8 Y definiendo No Tiene que ser un gol De cabeza ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un gol de cabeza? Que sea un gol No sé De los que se tira Brasil Un golazo Que no sé Que vos digáis Esto no se pudo defender Pero un gol de cabeza No joda Lo más básico que hay Y le estaba acostando A Brasil De paso ¡Epa! Entra Soteldo Entra Soteldo Entra Soteldo Y sale Machis Cambio El cambio Cantado Ahora no Qué mano Qué mano Juegue No pasa nada Ya ya se fue Pelota para Soteldo Por banda izquierda Mardición Dele una pelota Bien Una pelota redonda Den eso bien Chamo Corner que va a cobrar Soteldo Centro de Soteldo Gol Gol No No Puta madre La paró Ederson Paró Ederson Loco Cabezazo de Wilker Ángel Dios mío Ah buena No joda Uff Uff No 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 Baja a Neymar Baja a Neymar Dios mío Viene Neymar Va Neymar Pasea Vamos Romo Ya Vamos pues Cargamos un coladero Por la derecha Por izquierda mejor No 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 Por fuera Me cagué Casi gol de Rodrigo Me cagué Verga Eso era gol cantado Si le pegaba cruzado Romo se quedaba Pero esplomado A la mierda Otro gol de Brasil No puedo creerlo Uy no 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 Lo que acaban de sacar Virga Si es lo que sacaron Ah igual Fosay Igual Fosay Ya falta falta Pítela No la pito Coño de la madre Como que gol No se si fue gol No me digan que fue gol Vinicius Se queda en el medio Neymar Allí va Vini La va cuchareando Vini Bruno Que mete Neymar Con el pecho Cayó en el área Vini Claro que si Offside Ah no Offside Vamos pues Anulado Anulado Yo te soy sincero Yo no quiero perder Pero coño Que estemos exigiéndole A la Vinotinto Hoy en día Que empate Al 75 Contra Brasil Que Brasil Nada más le haya podido Hacer un gol Es algo que La verdad es que Denota un buen síntoma Denota que Estamos peleando Pues Tipo No vinimos a Que no nos metan 7 Como era antes Pues Entró Eduard Bello El del Mazatlán Loco Soteldo está jugando solo Soteldo está jugando solo Repito Repito Soteldo está jugando Es que Está jugando solo Soteldo Sabarino Que es eso Que es eso Que mierda Es eso Gool 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 A mamar A mamar Gool De Venezuela Vamos Petrolero Buena chilena Para embarcar El centro De Sabarino Esta maldición De gol Loco Que es Que es ese golazo Que es ese golazo O sea Na 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 La fe Se hizo esperar Pero llegó 85 del segundo tiempo Vamos empate Esto es oro Si hoy sacamos empate Esto es oro Árbitro Ya está bueno 90 minutos Van 90 minutos Que adicionen 2 6 minutos Como que 6 minutos Como que 6 minutos Como que 6 minutos No na 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 Loco 6 minutos Más de sufrimiento Nada Maldición No puede ser No puede ser No puede ser Como Romo Hasta que marque Brasil Pues 6 minutos Hasta que marque Brasil Vamos Romo Bien Romo La agarró Romo Minuto 98 Falta un minuto Gracias por la rosa 5 6 7 rosa 8 rosa 9 rosa 10 rosa 11 rosa La rosa que sea Rosa y rosa Lovely rose Lovely rose Lovely No saquen esa pelota Ey se está cayendo Ey Salomón 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 se quiere Que era coñazo Soteldos calmando a Neymar Epa Que le pasa a Neymar Pero que le pasa a Neymar Loco Está jugando en Arabia Se retiró a los 31 años O sea Por qué está rechoso Por un partido contra Venezuela Ya está bueno Saca Acabó el partido, pito el peruano, pito el peruano, pito el peruano, coñazo, coñazo, termina el coñazo, vamos pues, tírense coñazo, un, ajá, un punto para tener fe, dice el de la transmisión, la fe se hizo esperar, la fe llegó, Chile prepárate, Chile prepárate, prepárate, no, no, que locura, ustedes vieron el golazo que hizo ese carajo, Brasil, decime que se siente, tener en casa a tu papá, empatamos en Brasil, ustedes saben lo que significa eso, empatamos en Brasil, por más que no fue una victoria y fue un empate, es histórico, es histórico por el contexto, es histórico por lo que veníamos sufriendo, O sea, ese golazo que se saca Eduard Bello, que es esa locura, eso lo hace gente con jerarquía, eso no puede, o sea, no, 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 eso es de otro, o sea, yo no, no, no tengo palabras, o sea, mañana voy a amanecer sin garganta, pero, en verdad que, uff, Esto es top, y lo digo desde hoy, que lo acabamos de vivir hace un minuto, esto es top momentos de la historia de la selección venezolana, top momentos de la historia de la selección venezolana, esto vale más, muchísimo más, que la victoria que tuvimos en 2008 en el amistoso en punto. ¡Suscríbete al canal!